Vamos a presentar el Digno de Alegría y el Villancico del Tambor. Escucha en vano la canción de la alegría, el canto alegría del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres con verdad ser humanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En tu camino solo existe la tristeza. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres con verdad ser humanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. No encuentras la alejía aquí en la tierra, buscaba el mar o más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser faros. No encuentras la alejía aquí en la tierra, buscaba el mar o más allá de las estrellas.